El niño lleva un casco y un fusil, pero ahora mismo Polonia tiene la economía emergente más grande de Europa, o sea que... ¿Qué tal amigos? Para los que no me conocen todavía, yo soy Jason y en esta ocasión nos encontramos en hermosas tierras polacas, exactamente en Varsovia, así que te invito a que te quedes a ver este vídeo para que puedas conocer un poquito la ciudad por si estás queriendo venir a este hermoso país, porque puedo decir realmente que actualmente se ha convertido en mi ciudad preferida, de hecho pienso volver muy pronto porque Varsovia al menos es demasiado increíble, o sea que os voy a enseñar un poquito de todas las zonas turísticas, al menos las que he podido conocer. Bueno, se me olvidaba decir una cosa, quizás estéis pensando que por qué estoy haciendo la presentación a estas horas de la noche, de hecho vais a ver un par de desencuadres en el vídeo, os lo voy a resumir, me puse a grabar porque he estado tres días en Varsovia, de los cuales pues los primeros dos días me puse a grabar, 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 grabar y no sé cómo mágicamente se me ha borrado todo el contenido, y ahora mismo son las 11 de la noche aquí en Varsovia y lógicamente pues perdí la presentación del vídeo, perdí todo lo mejor grabado, lo perdí, o sea estoy un poquito molesto por eso, pero bueno, son gajas del oficio, estoy haciendo la presentación ahora mismo por eso, más de la mitad del contenido que hice en esos dos días los he perdido, así que bueno, espero que lo poco que he vuelto a poder grabar y tal pues os guste y nada, espero que te guste el vídeo, así que acompáñame a esta nueva aventura. Algo que tenemos que venir a ver también aquí, cuando vengamos que está esto por el casco antiguo, es esto, eso de ahí, que es la columna del Segismundo, esta columna fue construida por el rey Vladislav III, pero en homenaje a su padre, el rey Segismundo, por haber traído la capital de Cracovia aquí a Varsovia, porque actualmente la capital de aquí de Polonia es Varsovia, pero antiguamente era Cracovia, y pues le construyeron esto, pues por haber traído la capital aquí. Justamente detrás de la columna del Segismundo tenemos el castillo real, donde vivió el rey de Polonia hasta el año 1795. Realmente muy bonita, la verdad, la arquitectura que tiene Polonia, y bueno, en sí los países del este es muy hermoso, la verdad, me estoy enamorando de esta ciudad. Por cierto, no sé si se nota, pero ahora mismo, si veis todas las personas que están detrás mía y todo, que vamos a grabar un poquito más, todo, aquí en Polonia están haciendo vida normal, nada de mascarillas, nada de distanciamiento social, o sea, increíble la verdad, o sea, parece como si no hubiese pasado nada, o sea, de cada 100 personas que veo, quizás una lleva mascarilla, pero después prácticamente no lleva nadie. Es que mirad, o sea, nadie, no lleva nadie, no lleva nadie mascarilla, absolutamente nadie. Y claro, lo interesante de todo esto es porque, a ver, yo vivo en Madrid, yo vivo en España, y lógicamente allí está súper restringido porque es una de las ciudades, o creo que la ciudad más, con más contagios de toda Europa, y la verdad, después de estar siete meses, o sea que, para ir a comprar el puto pan allí, tienes que moverte la mascarilla, y si no, pues te multan, si te pillan, pues te pueden multar. Estar con ese puto compromiso de estar con la mascarilla de arriba a abajo, la verdad, esto te da vida, porque ya, no sé, todo el mundo está agobiado, agobiado con las putas mascarillas, y no sé qué están haciendo aquí en Polonia, pero se ve que lo están llevando demasiado bien, no sé si, creo que no tienen muchos contagios en general, pero, joder, que da gusto estar así, sin mascarilla. Claro, llevo mi mascarilla en el bolsillo, por si es que te llegan a decir algo, pero es que nadie, no lleva nadie, ni los policías, ni nada. El único lugar donde tienes que ponerte mascarilla, es cuando te subes al autobús, ya está, pero por compromiso, porque es que, por qué no, después en todos sitios. Hago algo muy gracioso también, estuve en una discoteca anoche, y en esa discoteca, o sea, bueno, he estado en dos o tres, y en todas las discotecas, vas, pues estás por todos lados sin mascarilla, pero para pedir en la barra te la tienes que poner, o sea, es una tontería, la verdad, realmente una tontería, pero bueno. Hola, yo soy Winnie, y te invito a que te suscribas a este canal. Bueno, amigos, algo tenemos que venir a conocer aquí en Varsovia, es este pequeño monumento que representa a todos los niños soldados que lucharon en el levantamiento de Varsovia en 1944. Esta estatua fue puesta aquí en 1983, y la verdad que tiene bastante historia, porque, como podemos ver, el niño lleva un casco y un fusil, pero el casco es mucho más grande que él, y el fusil, pues... Lo interesante de esto es que, claro, cuando hubo el levantamiento de Varsovia, lógicamente los rebeldes polacos no tenían armas, ellos lucharon con palos, piedras y tal. En este monumento se puede ver que el niño lleva un casco y un arma, pero es porque eran las armas o los cascos y tal, que podían, como quien dice, robarles a los alemanes. Por eso es que es bastante profundo la historia de este monumento en sí. Es muy bonito, la verdad. Justamente detrás del monumento del niño soldado o pequeño insurgente, tenemos esta construcción que se llama la Barbacana, que es todo esto, ¿de acuerdo? Es una de las pocas murallas que quedan en Europa que han podido sobrevivir durante todos estos años, porque fue construida en 1540. Pese a los años que tiene esta muralla, solo fue utilizada una vez en 1656, cuando el ejército sueco invadió Varsovia. Y es muy bonito, la verdad. Es que merece la pena verlo. ¡Gracias! Algo que tenemos que venir a conocer también, que está en pleno casco antiguo, es a la típica sirena de aquí de Varsovia, que según cuenta la leyenda, esta sirena vino del mar Báltico y entró por el río Vistula, que está aquí en Varsovia, y un pescador la capturó, según cuenta la leyenda, y claro, según dice, pues no paraba de llorar hasta que un chico la escuchó y la sirena le pidió ayuda para ser liberada. Y el chico, pues, convenció a unos amigos y lograron rescatarla. Y desde ahí la sirena prometió cuidar a toda Varsovia. Es una de las leyendas y hay otras miles, pero está muy bonito. Y miren, qué pistas más increíbles, de verdad. Es que es brutal. Hola, yo soy Vin, y te invito a que te suscribas a este canal.